Hola gente de youtube, andaba buscando por internet algunas aplicaciones curiosas y me encontré con esta joya de app Es muy útil si tienes alguna presentación de algún tema y no te aprendiste la información que tienes que decir A continuación te explicaré a cómo utilizarla, pero antes te invito a suscribirte al canal Sin más, comencemos con el vídeo La aplicación de la que te estoy hablando se llama Teleprompter Búscala en la Play Store y descárgala, es la que tiene este logo Una vez que la descargues le vas a dar en el signo de más y le das en crear nuevo texto Primero escribirás el título de tu texto Después escribirás toda la información que quieres que salga en la pantalla Cuando ya lo tengas le das en donde dice previo Aquí podrás ver cómo se va a ver el texto a la hora de leerlo Puedes ir ajustando la velocidad que quieres que avancen las letras Cuando ya hayas elegido la velocidad Le vas a dar en el cuadrito que sale en la parte superior derecha Te va a salir un mensaje y le das en OK Para que el texto te salga arriba de tu grabación Debes activar el permiso y regresas a la aplicación Y listo, ahora solo te sales y entras a tu cámara Te vas a activas tu cámara frontal para empezar la grabación Cuando ya estés grabando le das en el botón de play que sale en el cuadro Y listo, ya puedes ir leyendo la información que sale en la pantalla Si ves que va demasiado lento puedes ir cambiándole la velocidad para una mejor lectura Con esto llegamos al final del video Si tienes alguna duda déjala abajo en los comentarios Si te ha servido este tutorial me apoyarías mucho suscribirte al canal y dejando un pulgar arriba Comparte este video con tus amigos para que juntos disfruten de esta joya de aplicación Ahora si, sin más, nos vemos en el próximo video